Pero en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a ser atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, es el 1, 5, 4, 7, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 1, 4, 7, 15, 47, número ganador delegado.